Siete de la noche, 43 minutos, los hermanos de la joven Natalia Ponce de León, víctima de un ataque con ácido en Bogotá, aseguraron ante un juez que Jonathan Vega, el hombre señalado de este acto criminal, quería agredir a su hermana desde hace 10 años. Durante el juicio contra Vega, declararon además cinco peritos y el vigilante del edificio donde se presentó el ataque. Sin la presencia de Jonathan Vega, el presunto agresor de Natalia Ponce, continuó el juicio por el ataque con ácido contra la joven. Los testigos, entre ellos los hermanos de la víctima y el vigilante del edificio donde se presentó la agresión, relataron esos dramáticos momentos. Pues cuando yo escucho que ella dice, auxilio, me quema, la señora Natalia entra corriendo, pues las puertas están abiertas, entra corriendo, pues yo pues me voy detrás de ella y llamando a la mamá, ella dice, mamá, mamá, auxilio, auxilio. Y ella, el único nombre que nombraba era Jonathan Vega. En el juicio también declararon otro hermano de la joven agredida, cuatro investigadores de la policía y un forense del Instituto de Medicina Legal. Camilo Ponce aseguró que Jonathan Vega llevaba años intentando agredir a su hermana. Nueve o diez años atrás fue una persona que empezó a molestar a Natalia bastante, a buscar la forma de hacerle daño. La joven Natalia Ponce León, quien ha tenido que someterse a 16 cirugías después del ataque, también declarará en el juicio.